Un poco acercarle una nueva, digamos, no es nueva, es viejo conocimiento de agroecología a los productores familiares para que puedan, digamos, no ser tan dependientes de insumos. En el caso de la ganadería es el manejo de la pastura, digamos, y del animal. Eso hay bastantes sistemas, digamos, y no era para desarrollar justamente acá, pero para nombrar las que eran. Y dentro de lo que es agricultura, cultivos, rotación de cultivos, cultivos de servicio, los cultivos de cobertura y los policultivos, o sea, asociar cultivos comerciales y, bueno, sobre todo también producir su propia semilla, ¿no? Los policultivos, digamos, cuando uno generalmente piensa que cuando siembra un cultivo monocultivo todo lo que está al lado es maleza, digamos, y compite, digamos, ¿no? Y se ha probado que a veces mezclando dos o tres especies, digamos, producen más que estando solas. En el caso de mezclar, como nombré ahí, avena, guisante y colza, digamos, uno sembrada junta, producen más kilos cada una que sembrada en forma de monocultivo. En el contexto de la agroecología, ¿cuál es la relevancia del suelo? Bueno, el suelo es fundamental, digamos, ¿no? La fertilidad natural está en el suelo, no hay que aportarla con fertilizantes solubles, digamos. Sí, uno tendría que reponer esos minerales, pero no alimentar a la planta, sino alimentar al suelo. Sergio, como integrante de Cambio Rural, ¿cómo es el trabajo que estás desarrollando? En la zona de Adelia María, ¿hay productores que se están interesando por la agroecología? O sea, es una cosa bastante lerda porque tenemos la cabeza muy formateada con la agricultura convencional, pero ya tenemos uno de los productores, ya empieza a ser ganadería totalmente agroecológica, y dentro de los otros productores ya alguno se produce su propia semilla, pero bueno, va a lerdo. Ahora sí hicimos un grupo, digamos, estamos en el municipio de Adelia María, se adhirió al RENAMA y se formó un grupo agroecológico, que ya eso ya tenemos la idea de hacer una transición hacia la agroecología, todos los del grupo, ¿no?